Hermoso se ve de acá, Manhattan Hace años que no andaba por acá Aquí andamos haciendo ejercicio Aquí estamos Asados de pez Saludos a toda la banda A ver si en este año nuevo bajamos los kilitos de más Necesito hacer mucho ejercicio Demasiado Llevo 13 minutos y siento que me ahogo Saludos Nancy, saludos Bueno pues ahí está la próxima Ahí sí, si tienen tele ahí se ven Hola, hola Aquí vamos con Nancy Y vamos celebrando el ¿Qué? Año nuevo Año nuevo Ya salimos del gimnasio Pero vamos para la casa Compramos un sombrerito Saludos Nancy Nancy dice hi ¡Gracias! ¡Gracias!